¿Qué es el ruido en profundidad? Hemos visto algunas herramientas que seguramente ahora reconoceréis rápidamente, pero también os hemos dejado algunas otras que vamos a ver. En realidad hay cuatro herramientas en este PIX Design para reducir el ruido. Hoy vamos a trabajar con esta imagen, esta es mía. Es, como conoceréis perfectamente, es Messier 106. Es una imagen que está tomada desde Tres Cantos, desde mi terraza. Entonces ahí se ve algo de gradiente. También metí en su día flats, pero esto supongo que ya todos lo tenemos claro. Los flats eliminan los defectos de luz mecánica que produce el equipo. Es por la óptica del equipo. Pero si nosotros estamos trabajando por la noche en un lugar donde hay un foco de luz, ya sea la ciudad, ya sea contaminación, pues nos produce un gradiente. El gradiente no va en todas las direcciones, sino que tiene una proyección. En este caso venía de por allá. Bien, esta es la 106. Hoy vamos a trabajar sobre el ruido. Tipos de ruido y reducción del ruido. El ruido, ya quedaros con la idea de que es imposible eliminarlo. El ruido, como mucho, se puede disimular, se puede difuminar. Pero cualquier cosa que hagamos en una imagen, siempre vamos a pagar un peaje. Cada vez que hacemos algo, vamos a obtener un beneficio, si lo hacemos bien. Pero siempre vamos a tener un pequeño peaje que pagar. Ese peaje será mayor si las técnicas que empleamos no son las adecuadas. La forma de pagar casi siempre es en ruido. Y entonces una de las formas, la mejor que hay de evitar el ruido, es aprender a hacer buenas máscaras que nos ayuden a proteger las zonas que no tienen ruido. Ahora haremos un análisis del ruido. Y recordaremos que el ruido está casi siempre en las zonas más oscuras. Cuanta menos luz hay, hay menos relación señal-ruido. Gana más el ruido y menos la señal. Entonces se ve más. En las zonas que hay más luz, pues gana la luz contra el ruido. Y entonces la división de uno por el otro hace que se vea mejor la imagen. Entonces vamos a trabajar en ello. La mejor manera de ver qué es eso del ruido es trabajar con los wabbles. Vamos a utilizar el truce travel, que es la gestión de los wabbles. Y yo quiero recordaros que son agrupaciones de píxeles que tienen más o menos las mismas características y que están continuos. No necesariamente en forma de cuadrado, pero están continuos. Y que podemos trabajar con una relación secuencial lineal o exponencial. Nos vamos ahora al análisis del ruido de esta imagen. Para analizar el ruido voy a utilizar la herramienta de Atrus Travels y le voy a coger, como es habitual, los siete o los ocho líneas y le voy a coger la secuencia exponencial. Como esto está muy lejos y no se ve, y soy consciente de que a través del vídeo no se ven los detalles que se ven en la pantalla, voy a hacer un preview. Pequeñito, para que podamos hacer un zoom grande. Lo voy a traer aquí para que nos coja un poquito de todo. Y vamos a utilizar este preview. Creo que al hacer esto queda más claro que ahí hay ruido, ¿no? Sí. Se ve bien. Vale. Pues ahora la cuestión es, necesito saber dónde está el ruido para ver cómo lo puedo disimular. Cuando digo dónde está, cualquier niño que hubiera a mi lado cogería el dedo y apuntaría la pantalla y diría, aquí hay granitos o aquí, eso está claro. Pero yo voy a ir un poco más allá. Yo quiero saber en qué wabels, en qué canal se encuentra el ruido. Entonces, para eso vamos a utilizar esta herramienta. Fijaros que aquí, a la derecha, hay un botoncito que pone preview. Si yo lo pico, me cambia el estado de los wabels y se ponen todos en ocultado, salvo uno, el que yo quiera. En cuanto lo marco, ¿veis? Se queda seleccionado. Bueno, ¿para qué sirve esto? Pues para ver en la imagen si en estos paquetes de píxeles, en estos wabels, hay ruido. Entonces, por ejemplo, voy a darle al resto. He seleccionado, fijaros, los paquetes de 128, no, los siguientes, 256, a lo bestia. Y ahora cojo, y como tengo el pisco de preview, lanzo el proceso al preview. Estamos hablando de un trocito, no lo largues a toda la imagen. ¿Vosotros veis mucho ruido aquí? No, no. Aquí en esta parte un poquito, acerca de la luz, sí, hay un ruido, en realidad es de crominancia, ahí se emborrachan un poquito los colores, pero realmente apenas hay ruido. Aquí apenas hay ruido. Vuelvo para atrás en el preview, vuelvo atrás, y ahora voy a probar, por ejemplo, con el 1. Y voy a ver si aquí en el 1 hay ruido. ¿Hay alguna diferencia? ¡Guau! ¡Guau! Sí, sí. Ahí hay diferencia. Voy a darle al 2. ¿Aquí hay ruido? Sí hay ruido. Sí, también. Vamos al 3. Aquí hay un poquito de ruido, pero ya no es esa exageración que teníamos antes. ¿Veis esas aguas que hacen ahí, que parece que sea la superficie de una piscina que se está moviendo, o el fondo, con los reflejos del... Bueno, pues eso es ruido, pero este ya no es un ruido de puntitos, sino que es un ruido de ondas, ¿eh? Es una cosa un poquito más ancha. Vamos a ver, vamos a seguir subiendo, me voy al 4. Aquí, fijaros que incluso parece, hace un efecto como de tablero de ajedrez, pero casi no lo hay, aunque sí tenemos ese aspecto de que, bueno, nos quedan como baldosas. No sé si lo apreciáis desde casa. Sí, 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 sí. Me voy al 5. Aquí ya podemos decir que apenas hay, por no decir que no. Pero bueno, ya habéis visto que hasta en el R había. Pero yo mucho me temo que el ruido en esta imagen, bueno, aquí ya desapareció. O sea, a nivel 6 ya no hay más que ese que hablábamos antes, que es un poco los píxeles de colores, el cromatismo. Bueno, según esto, si nosotros queremos atacar y disminuir el ruido en esta imagen, tenemos que trabajar en los estadios de abajo, del 1 al 4, 1 al 5, dependiendo. Esta es la manera de hacer un análisis de ruido en una imagen. Bien, también puede pasar, también puede pasar, me voy a la imagen global, que normalmente miramos el ruido y miramos todo en el centro de la imagen. Los telescopios y los equipos están optimizados para que el centro de la imagen sea la zona más clara, mejor iluminada, etc. A veces, si yo vuelvo a hacer las pruebas que estábamos haciendo y me voy a una zona de las esquinas de la imagen y vuelvo a hacer lo mismo, pudiera llevarme alguna sorpresa. En el 1 no me la llevo la sorpresa, voy a ver el 4, en el 4. Fijaros que nosotros en el anterior, en el 4 apenas había. Y aquí, por lo menos a mí me parece que hay más, no sé cómo lo veo. Sí, un poquito más, sí, un poquito más. Me voy al 5. Y en el 5 todavía se ve. Me voy al 6. Y fijaros, fijaros que estas manchas anchas son los residuos de las estrellas, ¿eh? Veis que aquí hay 4 estrellitas, pero no está del todo limpia la imagen, ¿eh? O sea, aquí, ahí se ven como unas baldosas o unos cuadrados. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que tenemos que conocer nuestro ordenador, nuestra imagen, nuestro equipo, y tenemos que ser conscientes de que el ruido no es uniforme en toda la imagen. Pero bueno, dicho así, como por definición la vista se va a ir siempre al centro de la imagen, por eso el encuadre de esta foto, aunque esta foto está encuadrada así no porque esté aquí la galaxia, que también, sino yo creo que llegaréis a ver que hay un mogollón de galaxias chiquititas alrededor. Aquí hay una lenticular, aquí hay otra chiquitita, ahí hay otra, por aquí hay otra. Luego, si la descargáis en vuestro ordenador, os daréis cuenta de la cantidad de galaxias que hay ahí. Y hay muchas, muchas estrellas que parecen estrellas y son galaxias, ahí hay dos galaxias. Y aquí tenemos otra y hay muchísimas. Lamentablemente esto está hecho con el... con el celestrón 11 pulgadas, que tiene un 2800 de distancia focal y con el tubo de guiado que tengo, no llega a corregir bien el guiado. Recordáis aquella charla que dimos un día ahí en la... y veis, las estrellas tienen un poquito de forma ahuevada. Eso es porque me tengo que comprar un guiado fuera de género. En fin. Bueno. Ya estamos aquí. ¿Alguna pregunta sobre dónde está el ruido o ya sabemos buscarlo? Yo tengo una duda, Leo. Dime. Si no seleccionas preview y actúas sobre la... Uy, sí, si no seleccionas preview y actúas sobre una preview, ¿qué es lo que haría el programa? Bueno, pues para empezar, si no seleccionas preview, la herramienta se convierte a la herramienta normal. Entonces no podemos hacer eso. O sea, esto es una utilidad que tiene que se activa al darle preview. Otra cosa, una pregunta que es interesante, es ¿qué pasa si aplicamos al preview sin volver atrás? En teoría, todos los previews, no hace falta echar atrás, pero yo aquí tengo mis dudas. Si yo aquí hago el preview este, me da esto, y si ahora me voy al nivel 1, si funciona como siempre, me debería de salir el granulado. Sí, sí sale. O sea que no. No hace falta echarlo para atrás. Para mí era una precaución, pero veo que no hace falta. O sea, tú no puedes estropear la imagen, aparte con no guardarla sería suficiente. No puedes estropearla, porque es que en cuanto le quites el preview, ya no funciona. Sí que es cierto que te queda así. O sea, si tú la aplicarás así a la imagen, la conviertes en todo esto. La conviertes en... Entonces tendrías que echarlo marcha atrás. Bien. Dicho esto, voy a sangrar. El otro día me quedé colgado. Leo, una pregunta. Sí, claro. Mira, uno de los procesos más habituales que vienen en los manuales es que hay que quitar los píxeles verdes. Entonces, ¿este proceso de quitar ruido antes, después, o da lo mismo de quitar los píxeles verdes? Como dicen en la tele, me alegro de que me haga usted esa pregunta, porque es que, aquí detrás, tengo todos los procesos que nos permiten eliminar ruido. Y uno de ellos es el verde. Entonces, ahora iba a meterme con él. Lo vemos ahora. Esperamos un poquito. En principio, os diría, ya no el verde, todos, todos, todos los procedimientos de reducción, no me gusta decir eliminar porque nunca se elimina, de reducción del ruido, todos, hay que ejecutarlos tantas veces como sea necesario. porque, como he dicho antes, cada vez que hagamos algo, si le subís la crominancia, si le subís la saturación, si lo vais a multiplicar, a dividir, cada vez que hagáis algo, es posible que vuestra imagen incremente el ruido. Entonces, en cada uno de esos pasos deberíamos de, en medio, meter uno de reducción de ruido. Con eso, si quisiéramos llegar a una imagen ya tipo Apod, lo que pasa que hay veces que esas diferencias son tan pequeñas que el ojo apenas las aprecia. Entonces, en vez de hacerlo cada paso, pues cada dos o tres pasos. Si yo estiro la imagen, cuando la abro y la estiro, si la imagen tenía ruido, al estirarla, voy a estirar también el ruido. Lo voy a hacer mayor. Por eso, en el PC-Sign de pago, el ruido es uno de los procesos que se intentan reducir antes de estirar la imagen. Pero, no os engañéis. En el PC-Sign de pago, el ruido se quita antes de estirar la imagen, durante el estirado de la imagen, después del estirado y tantas veces como sea necesario para conseguir que la imagen responda a nuestras expectativas. El verde es una de las cosas que hay que quitar lo antes posible porque si no lo vas a ir arrastrando. Ahora, precisamente, vamos a ir a eso. Vamos a ir a eso. Una pregunta, Leo. Sí, claro. ¿La reducción de ruido puede afectar a las estrellas? Naturalmente. Ahora lo veremos. Vale. A ver, la reducción de ruido lo que hace es coger los wabels, los que sean, porque hemos identificado dónde está. Entonces, utilizando esta herramienta ya vimos que tiene una zona donde hay un apartado de vías que si yo le doy valores positivos voy a potenciar voy a potenciar lo que allí hay. Un ejemplo. Esto como mejor se ve es con ejemplos. Lo que pasa es que se alarga el vídeo. Pero si yo vengo aquí y le digo al tres le doy más mil y lo lanzo fijaros me están metiendo ruido pero no todo es malo. Fijaros en el núcleo de la nebulosa de la galaxia. Hay apenas hay detalle y ahora veo detalle. Lo que pasa es que está metido con un mogollón de ruido. Entonces afecta a todo. Otra cosa es que yo me haya preocupado de tener una buena máscara que me vaya a proteger la imagen. Afecta a todo. Hecho para atrás. Voy a quitar este previo. Bien. Aunque ya le expliqué el primer día que a veces confundimos ruido con otras cosas pues yo podría empezar diciendo esta imagen para mejorarla no es ruido pero hay un problema cromático y entonces yo aplicaría el DBE. Esperad. Voy a poner porque he estado viendo los vídeos y veo ahora se ven mejor las las muestras. Sí, 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 sí. Sí, mucho mejor. Aquí habéis visto que hay una zona en una esquina que está un poquito más complicada que hace ahí un poco de gradiente. Pues si yo tomé estas muestras y con estas muestras conseguí esta este background este fondo supongo que la distancia apenas 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 se verá pero si yo le doy aquí ahora un apretón veis como en las esquinas se ven diferentes tonos se aprecian o no ¿sí? Sí, sí, sí. Vale. Eso es lo que necesitaba saber. Entonces si hacemos el background y lo aplicamos lo voy a cerrar bueno, perdón no lo voy a cerrar lo aplicaríamos lo aplicaríamos con la operación matemática así nos subí un poquito de de recuerdo en el que cojo la imagen y se la voy a restar. He hecho pruebas y si la resto al 100% queda muy negra la imagen y he comprobado bajándolo a un 70 a un 60 en un 40% cuando le resto el 40% de los canales o sea el 40% de esta imagen al restarle ese 40% voy a cerrarlo ahora sí obtengo esta imagen que veis aquí el fondo se ha marchado se ha marchado lo que sería la contaminación la esquina ha quedado bastante decente es el de B de todas maneras yo no sé si es que soy muy caprichoso pero creo que todavía se nota un poquito en esa esquina repito esto no sería reducir ruido pero sí que va en la línea de reducir el problema global de la imagen me voy a quedar con esta en lugar de la de la que hemos empezado esta la cierro y me quedo con esta bien otra forma de reducir el ruido y además este es importante es que estas imágenes ya están recortadas y están están un poquito pretratadas porque las he buscado en mi en mi catálogo en mi archivo pero todos vosotros habéis trabajado fijaros un detalle se me ha quedado el el debe el debe puesto si tocara la imagen ahora intentaría hacerlo recordar si a veces pasan y dices que está pasando pues es que tengo que cambiar de de puntero entonces os decía que cuando se hace el apilado de la imagen con el deep sky stacker o si tenéis el el piscis ahí de pago pues con eso a veces nos queda alrededor un reborde que es el solapamiento de las distintas imágenes que se van marcando una encima de la otra y nos queda como un margen todo alrededor feo ese margen nos está nos está falseando los datos de la estadística a la hora de estirar la imagen a la hora de hacer de hacer los trabajos entonces es conveniente insisto no es un ruido como tal pero si que nos está metiendo ruido en las operaciones espero que me entendáis lo que digo entonces lo que hay que hacer es recortarlo aquí al lado de los cursores tenemos al ladito del 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 pues está el crop el dynamic crop y el de rotación entonces si yo cojo y abro esta que ya la tenía preparada pues yo podría hacer un recorte este es exagerado y ahora os cuento por qué lo normal es quitar pues 15 o 20 píxeles de cada lado para que no salgan esos bordes pero voy a hacer una reducción grande voy a cortar un poco la imagen para evitar que se quede estancado haciendo cálculos. Así es una imagen más pequeñita y me va a permitir ir un poquito más deprisa. Fijaros, y de paso vemos la herramienta que creo que no había salido todavía. No, no había salido. ¿Veis? Entonces yo aquí recorto y cuando ya veo, pues bueno, la voy a dejar así. ¿Veis? Meto esta galaxia en la esquinita, meto estas aquí. Además, si esto lo hubiera hecho al principio, a lo mejor no hubiera hecho falta aplicar el DBE porque me estoy comiendo pues todos los problemas de esquinas. Pero claro, también me estoy comiendo un mogollón de galaxias. Le digo OK y lo aplico. Bien. Y a partir de ahora voy a trabajar con esta imagen. No se me debe de olvidar que yo tengo aquí una máscara que estaba preparada para la imagen grande. Entonces, con el mismo proceso que yo había guardado. ¿Veis? Aquí tengo todos los procesos para la explicación de hoy porque los he preparado antes. Y esto se puede hacer y se pueden guardar. Dedicaremos una sesión única para hablar de este tipo de cosas. Yo cojo la herramienta de recorte que tenía cargada y se la lanzo aquí. Ay, perdón. 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 Porque la he modificado. La he modificado. Entonces me voy... he abierto hay dos botones. Uno que me da la información de la fotografía. Leeríamos los metadatos. Y hay otro botón que me abre el proceso, el histórico de la imagen. De lo que llevamos hecho con la imagen. En este caso era la 01 Pixel Map. Que es con la con la que me he quedado. ¿Veis? Y me dice, oye, en el Pixel Map tienes un Dynamic Crop que se ha hecho aquí. Lo ha guardado ese paso. Si hago doble clic, lo recupera. Al hacer doble clic, lo recupera. Si yo esto me estoy adelantando, saco fuera el botón, ya no tengo un proceso, sino que tengo un contenedor de procesos. No me meto más detalle porque me vais a empezar a preguntar y hoy eso no toca. Lo que pasa que era por recuperar este proceso. Ya cierro esto y este sí que debe de ser el botón a ver. Sí, ¿veis que coge aquí la estrellita por la mitad y tal? Bueno, lo lanzo y ya tengo la máscara recortada. Esta máscara se ha quedado del mismo tamaño que la imagen original con que yo debería de poder aplicarla si no ha fallado. Sí, luminancia, qué susto, digo que he hecho mal. ¿Veis? Y ahora ya tengo la máscara aplicada. la voy a esconder y bueno, ya estamos aquí. Vamos a ver ahora, vamos a seguir viendo distintos ruidos. Hemos visto dos cosas previas que no es ruido tal cual pero que sí que nos afectan al procesado y a la gestión del ruido de toda la fotografía. Eran el DBE y la y el recorte. Bueno, si ahora hago un zoom salvaje supongo que estaréis viendo los cuadritos. Sí. Bueno, si hiciéramos un recuento ¿qué color es el que predomina? El DINC. ¿Cuál habéis dicho? Verde. El verde. El azul magenta entre azul rojo pues hace zonas pero el que el que manifiestamente se ve más es el verde. ¿Por qué se ve el verde? Pues toda la historia que hemos hablado mil veces de la matriz de Bayer que tenemos dos píxeles verdes por uno rojo y por uno azul. Entonces, para igualar esta imagen ya lo había hecho pero lo voy a volver a hacer cojo el proceso color space ¿se acordáis de él? Que no se lo he dicho. Mirad, esta imagen tiene más peso en verde en rojo y en azul mucho menos entonces para conseguir que todos a la hora de hacer cálculos pesen lo mismo me los llevo a la derecha y lo aplico ya pesan todos lo mismo 0,3 0,3 y 0,3 cuando hablo de pesar hablo de ponderación las matemáticas va a estar utilizando siempre la ponderación que tiene cada canal entonces así todos los canales valen lo mismo y esto ya lo puedo cerrar y ahora voy a coger la primera herramienta específica que hay para reducir ruido que es el SCNR el SCNR es el reducir el cromatismo el ruido de cromatismo el texto lo tenéis por favor yo insistiré siempre leeros bien el manual de nuestro amigo Ramón está increíblemente detallado y da todos los detalles yo cada vez que le echo un vistazo me entero de alguna cosa nueva o sea que por favor leerlo que lo tenéis ahí entonces esta herramienta inicialmente se creó para tocar el verde lo que pasa que ya por el mismo trabajo dijeron si hay un problema un día con el azul lo pone el rojo también se puede utilizar pero en principio es para el verde y tiene cuatro métodos de protección distintos lo normal sería aplicar el que viene por defecto que es el el Averast neutral que es una modificación neutra que dejaría digamos es lo que ellos los los diseñadores del 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 programa pensaron que era lo ideal le doy distancia porque el cambio de color se va a notar más cuando lo aplique fijaros que la nebulosa tiene un tono verdoso lo voy a aplicar ¿qué ha pasado? ¿se ha notado? sí más magenta ¿no? así ¿lo veis? antes después voy a hacer un un zoom se nota ahí más ¿no? sí se nota bien se me antoja que se nota demasiado casi demasiado porque como muy bien habéis dicho se va al magenta bien pues esta herramienta lo voy a echar para atrás el paso esta herramienta como os he dicho tiene otras opciones entonces puedo coger el Additive Mask que lo que hace es que le va a aplicar la herramienta pero le está aplicando una una máscara estaba haciendo pruebas antes y la más adecuada fijaros yo bueno funciona distinta de una que de otra pero con un 0.5 un 0.10 queda más discreto el cambio ahí casi casi no lo habréis notado supongo que en la distancia no se verá le voy a dar 10 pero porque lo notéis vosotros yo con el de con el de 0.5 ya estaba contento ¿veis? notáis como incluso se oscurece un poquito más bueno pues esto es lo que habíamos hecho hemos llegado aquí hemos aplicado la reducción de ruido de de crominancia sobre todo verde pero también insisto que os puede pasar en alguna fotografía que haya un tono rojizo que que si que si tocas las curvas o tocas el histograma pierde el pierde el color en cambio con esta herramienta no no sé exactamente cómo lo hace pero reduce el porcentaje de ese color sin que se pierda la la optimización de las curvas entonces este ya lo voy a cerrar y si no tenéis ninguna pregunta ya será cuestión de que vosotros si yo tengo una dime vamos a ver si ponemos si ponemos todos los métodos en una foto en vez de haber puesto solamente uno ¿qué pasaría? ¿se nos queda mejor? si ponemos todos los métodos o sea cada método sirve para una cosa en concreto entonces en casi todas las fotos vas a tener que usarlos todos pero no para toda la foto sino para determinadas partes de la foto y ahora lo vamos a ver estamos estamos precisamente en eso hemos visto los primeros pasos que hemos dado no era un ruido como tal ahora es cuando hemos entrado a las herramientas de ruido entonces la de reducción de ruido cromático es la que acabamos de ver ahora este lo vimos ya el otro día y creo que con vosotros se nos colgó con el otro grupo también porque esta es una herramienta muy lenta hace mucho cálculo voy a hacer un preview para no trabajar con todo y voy a ver el preview esta es la herramienta de filtros medios lo que hace matemáticamente hablando lo podéis mirar en la documentación pero él lo que hace es enturbiar enturbiar la imagen pero intenta respetar los contornos intenta respetar las estrellas por ejemplo mirad lo voy a aplicar sin máscara está cargada la herramienta con una caja 5 y con un nivel 3 de interacciones en realidad debería de ponerle el circular kernel y usar luminancia pero cuantas más cosas selecciono más lento es el trabajo entonces por ver lo que hace lo vamos a ver sin darle a estos piscos lo va a hacer tres veces y fijaros una ahí ya terminó veis me ha hecho una reducción pero si os fijáis las estrellas no se han ido a hacer puñetas están ahí y todo lo demás lo ha emborronado si además habilito la máscara si yo le pongo la máscara vuelvo a lanzarlo aún me respeta más las las estrellas y me respeta más la nebulosa de la galaxia yo no es el que usaba más cuando trabajaba con este programa porque hace unos rumos fijaros que hace hace unas aguas ahí las veis se llegan a ver y es porque no llega a trabajar con grandes áreas entonces podemos poner aquí una caja grande podemos poner una caja de 15 para que no haga esas aguas ahora le cuesta más veis ahí lo ha dejado lavado igual es demasiado igual en vez de 15 podemos darle 9 a ver pero esta esta herramienta es complicada veis aquí todavía hace un poquito de agua no lo deja mal pero hace aguas entonces es un camino es una vía que para cosas muy concretas cuando quieres darle un pequeño toque de difumino al núcleo de una galaxia o algún detallito eso sí con una buena máscara que le deje actuar solo sobre lo que vosotros queréis podría valer este es el segundo método en median filter vuelvo esto para atrás y este lo voy a cerrar y ahora llegamos a los dos super tops de reducción y ajuste de ruido quiero que os fijéis bien en qué tipo de ruido tenemos aquí y recordar el análisis que hemos hecho antes de ruidos y veíamos un ruido muy vivo muy vivo en los canales 1 o 2 y después en el 3, 4, 5 había otro que era un poquito más relajado pero hacía como unas ondulaciones eso lo recordáis todos lo tenéis presente sí bueno pues a esos dos tipos de ruidos se les llama al que es más finito al que es más granuloso se le llama ruido de alta frecuencia o de pequeña escala y al otro se le llama de baja frecuencia o de gran escala sería como las ondas del espectro cuantas más pequeñitas son las ondas pues entonces hablamos de pequeña escala o de alta frecuencia entonces tenéis que identificar cuál de los dos vais a atacar en este caso cuál creéis que tengo presente el de alta frecuencia el de alta frecuencia es evidente lo que pasa que si pasa si vierais aquí los colores que veo yo en primera porque la la resolución aunque el vídeo lo está emitiendo en alta resolución aquí hay hay mucho más mucho más brillo y más no solamente está el granuloso sino alcanzáis a ver unas zonas más verdes otras más rojas están los dos ahí están los dos ruidos está el de alta frecuencia y el de baja frecuencia de hecho vamos a atacar primero el de alta frecuencia el de alta frecuencia se ataca con los wobbles se trabaja con esta herramienta y cómo se hace pues si tenemos aquí el 1 el 2 y el 3 que son los que nos están martirizando pues vamos a tocar eso por no escribirlo lo tengo aquí preparado veis que lo he llamado el tvt porque es el terus travels pequeña escala hago doble clic y se me carga automáticamente la herramienta llegáis a ver los detalles que hay acá fijaros son las cuatro primeras líneas la primera le he puesto menos 400 o sea menos 0400 la segunda menos 03 menos 01 y menos 004 pero además no lo estoy ejecutando entero fijaros selecciono la tercera fila y tengo un menos 100 menos 100 atentos al menos 100 el primer día os cargué algunos procesos en el espacio compartido y yo no me di cuenta estaban equivocados algo había pasado estaban erróneos y esta herramienta en vez de estar con menos estaba con más lo debí de copiar en su momento mal entonces si en vez de tener aquí menos estoy reduciendo ruido si en vez de tener menos tiene un más ¿qué va a pasar? que en vez de estar ruido lo va a generar en vez de estar ruido lo va a generar entonces eso tenemos que estar atentos ¿vale? tengo puesta la máscara estoy en el preview lo voy a lanzar a ver qué hace ¿se notó? ¡buah! una barbaridad bastante bastante sí, sí muchísimo estamos muy cerca si yo me alejo ¿veis? sí, sí está hecho muy muy moderado vamos a probar a darle un poquito más de caña perdón está puesto en lineal no en diadic ¿es así? si estoy trabajando con las escalas pequeñas si estoy trabajando con las escalas pequeñas bueno vamos a hacer la prueba te lo pongo en diadic las más pequeñas las más pequeñas fijaros esto si está en dial sería 1, 2, 3 y 4 y si está en exponencial llego al 8 pero apenas hay diferencia cuando estoy trabajando con 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 alta frecuencia lo puedo dejar en lineal muy buena la observación y en vez de meterle 4 que era lo que iba a hacer ahora le podemos meter 6 y seguir metiéndole aquí por ejemplo si este tenía un 0,40 a este le puedo poner un 0,30 y a este le puedo poner un 0,10 y además negativos ¿no? tienes el más negativo bien, bien atento sí señor y aquí le voy a dar un 20% en este tengo que ponerle el negativo y le voy a dar un 25% y lo voy a lanzar si estamos hablando de pequeña escala igual me da usar uno que el otro pero con este hasta 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 el nivel 12 que me permite voy a controlar mejor la pequeña escala entonces fijaros yo creo que cambia sustancialmente se ha ido el el ruido de alta frecuencia a ver aquí se va el ruido de alta frecuencia y nos lo deja bastante suavizado de hecho cuando yo me alejo yo creo que que hay una diferencia sustancial muchísimo de alguna manera hemos reducido que nunca se elimina del todo el alta frecuencia y nos aparece el de baja frecuencia si os dais cuenta hay como ondulaciones hay como olitas de colores no sé si se os va a ir a verlo vosotros sí, sí, sí bueno pues ya hemos visto otra forma fijaros que la herramienta que usamos es muy importante pero tan importante o más que lo dije el primer día es la máscara y yo aquí por acortar estoy utilizando siempre la misma máscara pero cada vez que hacemos una modificación lo ideal sería volver a rehacer la máscara porque la máscara sale de la luminancia de la imagen que estamos trabajando si la imagen se ha modificado habrá cambiado los valores de cada uno de los canales y la máscara puede cambiar serán pequeños detalles pequeñas sutilezas pero en esos pequeños detalles es donde radica la calidad final de la imagen bien pues si esta creo que nos vale creo que nos vale desaparece el grano bastante bien lo voy a aplicar a la imagen global que tiene puesta la máscara la vamos a aplicar fijaros que tiene que aplicar cada una de las líneas entonces para para mostrarlo así en el curso he preferido tener una imagen más pequeña porque si no se alarga mucho a ver si vemos el antes y el después se nota ¿no? sí sí vamos a ir al núcleo de la galaxia que la hemos protegido a ver si se nota fijaros que cuanto más me acerco a la galaxia menos transformación ha habido y es porque ha habido una protección gradual yo creo que hemos hecho un buen trabajo creo que ha quedado medio bien y hemos protegido y está funcionando voy a cerrar ahora el ruido de pequeña escala y me meto con el que me queda que es el de gran escala esta es una herramienta que hay que conocer un poquito en detalle tiene más botones que otras entonces incluso voy a ver si encuentro la lupa que la tengo en algún lado aquí y vamos a ver ahora se ve mejor supongo bien fijaros como todas las herramientas aparte de que la podemos minimizar o maximizar o incluso cerrar abajo tenemos el aplicarlo a las imágenes el aplicarlo a los previews y el lanzador de proceso a la imagen por arrastre o sea que eso es como todas ahora nos vamos a centrar en el cuerpo de la herramienta esta es importante la tienes que conocer y sobre todo practicar practicar mucho porque es la única manera de cogerle la sensibilidad el toque al tema fijaros la primera línea me dice puedes trabajar con los canales RGB puedes trabajar con el SIEL AB haciendo bueno lo mejor es ir viéndolo si ahora está seleccionado RGB fijaros que tengo habilitado el botón RGB K que es los canales con la intensidad lumínica de cada uno de ellos pero agrupados van todos juntos si elijo esta otra opción me permite trabajar con la luminancia y con la intensidad de color por separado o sea puedo porque a veces el ruido está como hemos visto en los colores y no está en el granulado o puedo incluso seleccionar esta otra opción que me permite trabajar por separado el canal L el canal A y el canal B eso significa que le puedo poner parámetros distintos o sea yo le pongo aquí parámetros a la luminancia luego me voy al A y le pongo otros parámetros y al B y le pongo otros parámetros y luego lo lanzo o sea que fijaros que realmente tiene una versatilidad importante ahí os lo dejo como herramienta y como actividad para que juguéis mañana y me contáis algo el el miércoles lo voy a poner en RGB para ver el efecto me voy al más sencillo lo dejo ahí siguiente escalón veis aquí hay una cajita que me dice el filtro bajo vamos estamos esta trabaja con el filtro bajo esto sería SGB es la selección de de señal él va a proteger esta herramienta nos va a aplicar un un filtro gaussiano para desenfocar para que desaparezca esos esos gránulos que en este caso ya no son gránulos sino que son ondas son una cosa un poquito más más especial y entonces aquí tengo dos botones uno que me dice la intensidad que le voy a aplicar desde 0,1 hasta 10 que sería ya salvaje lo normal es que esté entre 0,8 1,5 si si estáis trabajando con imágenes muy ruidosas podríamos llegar hasta el 2,5 3 aunque no os asustéis si en alguna tenéis que aplicar el 6 o el 8 si hacemos fotos desde casa en situaciones como las de ahora con la la humedad la contaminación las farolas en fin podría pasar pero como sé que me lo vais a preguntar niveles más o menos pues entre 0,8 y 2,5 podrían estar y es preferible meterle esos niveles y después decirle con qué porcentaje se aplica o sea lo puedes aplicar más intensamente o más flojito desde desde el 10% hasta el 100% y además y esto ya lo he dicho alguna vez le podemos hacer que lo haga no una vez sino varias veces hasta hasta 6 veces esto es algo que se repite en todas las herramientas si yo hago una transformación en un solo paso las operaciones matemáticas que se hacen van a ser mucho más 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 rudas más rudas que si en vez de aplicar aquí el 100% en vez de decirle aplícame ese 0,7 de una vez en una interacción entonces le pongo el 100% o quería un 80 me da igual pero en una vez y no es lo mismo que decirle mira me vas a hacer cuatro interacciones del 25% es un poquito más que uno pero aproximadamente sería lo mismo que el 100% pero como lo ha ido haciendo en cuatro pasos las operaciones el número de decimales una interacción actúa sobre el anterior y sobre el anterior cuanto más pasos metamos más suave y con más calidad va a terminar la foto eso sí cuanto más pasos metamos más va a tener que trabajar y va a tener que hacerlo varias veces entonces eso tenemos que ser conscientes de ello en el siguiente paquete encontramos la protección de los bordes y pueden ser bordes oscuros o pueden ser bordes brillantes los bordes brillantes serían por ejemplo las estrellas o podrían ser los bordes oscuros podrían ser estas franjas de la de la nebulo vamos de la galaxia entonces ambos dos se pueden aplicar indistintamente tú puedes marcar o desmarcar uno o el otro o los dos y tienen dos parámetros uno que es el threshold que sería la tolerancia que tiene entonces tú esto lo puedes subir lo puedes bajar y dejarlo ahí esto hacer pruebas hacer pruebas porque realmente a poquito que se toca fijaros que estamos hablando de milésimas las transformaciones que produce a veces son tan ruidosas y tan fuertes que generan artefactos entonces no es raro el ver aquí por ejemplo un valor así de 0,008 o 0,2 y ayuda o sea proteges un poquito nada más y si este es delicado el overdrive ya es la caña o sea aquí solamente el hacer 1 el ponerle ahí un 1 el overdrive lo que hace es que sobre sobreprotege es casi casi que que reescribe lo que lo que estás intentando difuminar entonces hay veces que es estruendoso pero si atinas con la proporción adecuada de tolerancia y de overdrive queda perfecto entonces protección de bordes ya lo hemos visto y luego tenemos otra fracción aquí que es la luminancia este nos permite habilitar una luminancia virtual fijaros que al darle al pisco se han habilitado los parámetros eso que significa que en vez de poner yo la luminancia él la va a poner de manera automática con estos parámetros el parámetro de clipping es el que te permite recortar el histograma por la izquierda y por la derecha es decir que lo va a contrastar porque lo va a oscurecer por un lado pero va a hacer que las luces sean más altas y después la gama lo que te daría sería la gama va desde 0-1 a 3 me parece sí y lo que te da es la transición entre los blancos es si lo hace más suave o menos suave la transición del 1 al 0 o del 0 al 1 no sé si ha quedado medio claro lo que he estado explicando alguna pregunta al respecto por favor vale pues entonces vamos a aplicarla a ver qué narices hace esto nos vamos ahí como he estado tocando parámetros retomo los que tenía aquí guardados y lo voy a aplicar tiene puesta la máscara os recuerdo lo lanzo y lo voy a lanzar como RGB ¿se nota? sí 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 entonces hay que ser muy sutil yo le estoy dando valores aquí un poco fuertes para que se viera la imagen en el vídeo ya os digo que cuando he estado revisando los vídeos veo que hay detalles que se pierden entonces esto lo he forzado un poquito pero fijaros que aquí desaparecen esas aguas que estábamos viendo antes entonces aunque no se vea mucho el detalle sí que veis que hay un cambio radical ¿no? sí, sí, sí vale se pierde detalle tal vez ¿no? parece a ver ¿cuántas veces he dicho que cada vez que se hace una operación hay que pagar un peaje? cada vez que se hace una operación hay que pagar un peaje ¿cómo conseguiría que no se perdiera el detalle de las estrellas? pues haciendo una máscara más perfilada hoy el ejercicio que hago no es un procesado el ejercicio que hago es demostraros cómo funcionan las herramientas si estuviera haciendo un procesado me hubiera esmerado mucho más en que esta máscara me protegiera bien las estrellas que me protegiera bien la galaxia pero vamos es que estamos viendo un zoom salvaje si yo lo paso a la imagen tanto más me alejo menos se nota ese tema si las estrellas se modifican luego las podemos recuperar un poquito veremos ahora cómo voy a aplicar esta herramienta o si nos parece muy alta si creéis que vamos a aplicarle la luminancia a ver si hay cambio si os fijáis ahora las estrellas se han protegido más ¿veis? si si fijaros en esta que antes apenas y esta que antes casi desaparecía ¿veis como la mantiene? si en cambio esta de aquí no entonces tendríamos que retocar aquí los factores de recorte o de gama o mejorar la la máscara que yo he puesto debajo fijaros que esta herramienta entre otras cosas te permite utilizar dos máscaras la que tú habías puesto más la que él crea entonces conseguimos realidades y condiciones vamos a ver un poquito vamos a vamos viendo el tiempo me quedan 12 minutos creo si lo que estamos perdiendo son los bordes de las estrellas vamos a ver el parámetro de protección vamos a poner vamos a cambiar la toleranza de los brillos 110 estas estrellitas casi se perdían y ahora se pierde el menos voy a darle más tolerancia a la inversa a ver fijaros aquí casi se pierden entonces cuanto más bajo le doy la tolerancia más va a buscar la protección de la estrella le pongo un 0.20 veis apenas tocó la estrella ahora ¿las veis? ha tocado el borde pero la estrella no lo que os decía antes estamos en las luces este hay que tocarlo muy poquito voy a tocar un poco el de abajo para que veáis lo que hace lo he puesto a 0.07 fijaros antes decía que se me comía los bordes ahí lo veis pero fijaros que ahora cuanto estoy pegando los subidones de para proteger las estrellas cuanto más protejo estamos fijándonos las estrellas pero quiero que os fijéis en el en la zona que teníamos el ruido que pasa ahora es que apenas lo quita sí es verdad siempre hay una situación de compromiso como en todo efectivamente hay que buscar fijaros que diferencia aquí de fondo entonces si yo quiero proteger las estrellas esto como mucho la luminancia y aquí hay que tocarlo con mucho cuidado porque cuando le dices proteger luces o proteger oscuros pues lo que te está haciendo es proteger los píxeles más claros y los píxeles más oscuros entonces le quita le quita ese ahora mismo esto lo ha dejado con un aspecto sedoso pero no hemos perdido el detalle de la nebulosa vamos a aplicarlo a toda la imagen para ver cómo queda y ahí va ya está veis la imagen voy a quitar cosas del medio voy a quitar la lupa voy a quitar el bueno llevo un montón de tiempo sin sin purgar y y no estoy guardando nada porque son ejercicios vosotros si vais trabajando ya sabéis que cada paso se debería se debería de guardar bueno y con esto con esto hemos terminado con esto hemos terminado los distintos tipos de herramientas que tenemos para reducir el el ruido esta imagen ahora mismo ha quedado bastante decente en cuanto a ruido que más se pueden hacer cosas bueno pues ya veremos pero ya que estoy no voy a animar me voy a venir arriba fijaros si esta máscara la invierto con control y oyendo a imagen y sigue aplicada fijaros que ahora lo que me ha dejado para trabajar es las estrellas y los núcleos de las de las galaxias me voy a centrar solo para que lo veamos como muestra un botón en la galaxia hago un preview y lo vemos ahí y voy a coger los wabbles vale pues si con con estos valores hemos emborronado hemos reducido el ruido por la parte de fuera si a estos valores los convierto en positivos si suprimo los negativos que creéis que va a pasar más ruido más ruido más ruido más ruido más ruido vamos a hacer una de una de convolución se supone que vamos a intentar hacer un enfoque no sé lo que saldrá pero para que veamos la diferencia de darle un más o un menos si yo lo aplico aquí ha generado ruido entonces tengo que ver dónde lo ha generado estoy en un preview ¿no? sí pues le voy a poner una reducción de ruido en vez de del 30 esto será aquí voy a ponerle un 80 aquí un 65 y lo volvemos a lanzar a ver antes de lanzarlo fijaros que sí ha generado ruido pero ahora estoy viendo estructuras en el núcleo que antes no veía ¿eh? sí vamos a probar tendríamos que retocar pero los wobbles claro ellos hacen lo que tú le mandas entonces tendríamos que aquí hay otro que otra parte que sería la protección podemos protegerle un poquito le podemos bajar un poco más el nivel puedo volver a aplicar no no ha hecho no ha hecho apenas nada deberíamos de subir la reducción de ruido es que los parámetros cambian totalmente de un lado a otro ¿eh? ahora estaría mejor ya veo el camino pues le doy más más cantidad por aquí otro detallito es que no conviene poner las herramientas al máximo es preferible dejarlo en un en un 95 que no en el 100% porque cuando vas al máximo ahí no sé si lo apreciáis el ruido se ha reducido bastante y se convierte en estructura fijaros antes y después sí sí pues esto podría valer se lo aplico no estamos procesando pero ya que estamos aquí fijaros el núcleo de la galaxia cuando termine así alejado ahora algo de algo de estructura vemos que antes antes no veíamos incluso se ve hay una una estrellita en el brazo de la y bueno ya que estoy ya que estoy bueno este este proceso bueno lo puedo recuperar aquí ya lo enseñaba antes si vamos perdón si vamos a la historia de la fijaros aquí tenemos todos los pasos que hemos dado en la imagen el dynamic row el el la igualación de canales el ruido verde los tenéis ahí y este último que acabo de aplicar cualquiera de ellos yo lo pincho doble clic y lo tengo aquí entonces este lo mismo que guarda unos que ponía desenfoque o ponía lo puedo guardar y ponerle el nombre de enfocar dos minutos perfecto pues con dos minutos nos sobra para hacer un último toque que podría ser coger las curvas reseteo todo lo que haya y le voy a dar un poquito de contraste pero con cuidado de no cargarme de no cargarme la nebulosa fijaros aquí tengo la nebulosa veis esa parte no me la quiero cargar pero quiero oscurecer un poquito lo de al lado me vengo por aquí quiero oscurecer esto veis donde sale real time para verlo si eso también ayuda pero quería darle un poquito de intringulis hombre y ahora le vamos a dar también no no tranquilo vamos a darle también un poquito de saturación para que la imagen tenga color lo voy a aplicar directamente a la brava porque se nos va el tiempo y para terminar este preprocesado rápido lo que tendríamos que hacer fijaros el antes y el después hacer una máscara de estrellas veis ahora el núcleo de oh si tendríamos que hacer una máscara de estrellas de tipo contornos intentaríamos hacer que estas lentejas que tenemos aquí se hicieran más pequeñas chicos con esto terminamos y lo dejamos por hoy gracias